Cada día La gracia se está viva Cada día Me nace nueva melodía Yo sabía Que algún día llegaría Qué alegría Pasar el tiempo a tu lado Qué alegría Por haberte encontrado Soy feliz Siento que todo he ganado Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Tantas razones Tantas razones Tantas razones Tantas razones